Comencé en la cooperativa a dar el karate el jueves, así que una linda convocatoria de chicos entre 6 y 12 años, pero la intención también es incluir también a los adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos. Y bueno, damos jueves de 18 a 19 horas y los sábados de 16 a 18 horas. La gran mayoría de los chicos que se están incorporando no tienen conocimiento de artes marciales. Pero no habría ningún problema en aquellos chicos que tienen algún conocimiento de que se incluyen y se corponen a las clases, porque se va a seguir trabajando desde el conocimiento que tienen hacia adelante. Karate es un excelente eficaz en cuanto a lo que es el comportamiento. Y después lo que se va desarrollando, digamos, es la disciplina, el respeto, la voluntad, el compañerismo, la camaradería, la humildad, que son, digamos, el objetivo del karate es generar buenas personas, o sea, enseñar buenas personas ante toda la otra, lo que sea a nivel técnico. Patadas, golpes, forjar la mente, el espíritu y a través de lo que es la práctica de karate 2. La indumentaria de karate es un uniforme que tengo puesto, pero no hay exigencia de que traigan el karate. Y con una remerita deportiva, con un pantalón largo o calza, en caso de las chicas que normalmente usan. Y después la actividad se hace descalzo. Lo que sí aconsejamos es que se traigan una botellita de agua para que la actividad, uno transpira, se agota y, bueno, se necesita incorporar el agua. Así que están todos invitados a partir de los 6 años, adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos.